Y vámonos con más información porque estamos de fiesta. Ufó presentado el balón de Limpiemos México con el que se jugará la liguilla clausura 2017. En el acto estuvieron Ricardo Salinas Pliego, presidente de Grupo Salinas, y Enrique Bonilla, presidente de la Liga MX. Este es el nuevo ritmo de Limpiemos Nuestro México. La campaña de limpieza más grande de México que impulsa Grupo Salinas. Ya tiene fecha. El 15 de octubre. Considero que es un acto de responsabilidad social. Porque estamos todos aquí juntos trabajando por una meta noble, desinteresadamente. Y es verdad que el país requiere más de estos actos. Además es una iniciativa que encaja perfectamente con los programas de sustentabilidad de Grupo Bimbo. Este jueves el presidente de Grupo Salinas, Ricardo Benjamín Salinas Pliego, participó en la presentación oficial del balón de Limpiemos Nuestro México. Un balón con el que empezará a jugarse a partir de este fin de semana el torneo de clausura 2017 del campeonato del fútbol mexicano. Donde la familia del fútbol mexicano encontramos una hermandad con esta campaña que tanto bien le hace a México y de la que desde el 2013 formamos parte. No solo llevando el mensaje, sino participando activamente. Estamos más que satisfechos por poder trabajar en conjunto con la Liga y Grupo Salinas y poder sumarnos al movimiento por un país más limpio, Limpiemos México. El año pasado esta campaña sumó a 7 millones de personas en 140 mil brigadas. En esta edición se vuelven a sumar Pemex, la Secretaría del Medio Ambiente, la Comisión Nacional del Agua y la Comisión Federal de Electricidad. Ricardo, nuevamente gracias por convocarnos, gracias por hacer este gran equipo por México. Gracias por unirnos para poder resolver entre todos un gran problema que tenemos en nuestro país que tiene que ver con la basura. Y todos juntos estamos logrando esto, estamos logrando crear la conciencia de que tirar basura no nos conviene a nadie. En el 2016 se levantaron y separaron más de 40 mil toneladas en todo el país. Pero Limpiemos Nuestro México tiene un propósito fundamental, dejar en claro que tirar basura es inaceptable. Jorge Muñoz, Azteca Noticias.